hola mis chicas bienvenidas el día de hoy vengo con un video cortito de compras estas compras las estuve haciendo en Tijuana en el refugio les voy a estar dejando la dirección del local donde yo voy a comprar es en Mayoreo Chuy se llama El Lugar y ahí yo siempre compro mis productos para mis uñas y cada vez que yo voy a Tijuana siempre trato de ir a comprar material ya que me encanta todo lo que ahí tienen y aún más que ya remodelaron su local y está mucho más grande y precioso me encantó la renovación del lugar estuve comprando dos monómeros de la marca guapísima con aroma a piña y otro a rosas estuve comprando también unos covers que fue el cover pink y el cover petal rose también estuve comprando este cover de guapísima que tiene un tipo como de ala de ángel también compré un paquetito de mostrarios en forma de estileto compré estos geles para acabado final estos dos diferentes el rosita ya lo compré anteriormente y me encantó ahora me va a estar tocando probar este que viene en empaque doradito con blanco este es nuevo para mí no lo había mirado también me estuve trayendo unos botecitos para hacer florecitas en 3D en 3D y de estos estuve comprando cuatro fue uno en tono uva uno negro un tono bugambilia y uno rojo otra cosa que estuve comprando fueron estos geles que son metálicos aquí les voy a estar mostrando miren son estos pero estos me llegó uno abierto no venían con este empaque como este y cuando yo ya llegué a mi casa que regresé para acá para san diego mire que este estaba tirado en el empaque y lo abrí y si casi se me salió todo el producto no sé por qué razón ese venía destapado del empaque si venía aquí en su paquetito sellado miren yo llegué y lo abrí porque lo mire que estaba tirado en la bolsita y estos otros dos vienen con su empaque miren aquí les muestro vienen bien selladitos pero este no este estaba abierto y como me di cuenta fue porque mire toda manchada la bolsita y los tres botes estaban bien manchados con el gel en la parte de afuera no sé por qué razón este estaba abierto pero sí así me salió y están preciosos eso sí voy a decir están preciosos lo único que deseo es encontrar nuevamente estos geles cuando vuelva a ir a Tijuana porque estos me encantaron y los quiero volver a comprar ya que como pueden ver este que está abierto casi se me tiró todo ahí en la bolsa no sé por qué razón les digo no traía el empaque y aquí pueden ver también su precio pero sí estaba sellado pero venía abierto lo que es el botecito no traía su sello de empacado como los otros dos pero pues ni moda si son las cosas no sé por qué razón me vino así pienso volverlo a comprar cuando vuelva a ir si es que todavía están ya que este era uno de los dos que quedaban ahí yo me traje uno y quedó otro paquetito no sé si voy a volver a ver más cuando yo vaya de nuevo para Tijuana para volverlos a comprar estas fueron todas mis compras de ahí de Mayoreo Chuy en la cajita de descripción les voy a estar dejando la dirección del lugar para si gustan ir si son de Tijuana y no conocen este local las invito a que vayan tienen muchas cosas maquillaje y muchas cosas más les voy a estar dejando la dirección en cajita de descripción de mi vídeo aquí por mi canal de YouTube por si gustan ir a comprar a este local tienen cosas muy bonitas renovaron el lugar lo hicieron más amplio y está precioso esto fueron todas las compras que estuve haciendo en Tijuana también estuve yendo la semana pasada a Los Ángeles y estuve comprando unas cuantas cositas solamente que mire que me llamaron la atención y me gustaron fueron estos pequeños charm de osito me traje esta bolsita que traía 10 la bolsita otra cosa que también estuve comprando fueron estos otros dos charms a las uñas vienen dos nada más miren que preciosos están compré dos nada más solamente ya que como les dije no me llamaba tanto la atención las decoraciones que tenían solamente agarré lo que me llamó la atención agarré dos de estos y estuve agarrando unos stickers para mi hija ya que ella quería que le hiciera las uñas y le pusiera unos stickers y aquí estuve escogiendo estos de Mickey Mouse aquí los de Hello Kitty de estos se decidió que le pusiera y le puse unos de estos en sus uñitas también estuve escogiendo ellas estas rositas rojas una cosa que yo estuve escogiendo fueron estos foils de diseñador aquí se los voy a estar mostrando y me encantó porque está súper larga la tira ya que yo he encargado por AliExpress y me sale muy cortita lo que es la tira y esta está súper larga está muy bonito y los colores muy bonitos me gustaron para ahora que venga primavera también estuve comprando en una tiendita oriental este recipientito miren es de cristal vienen tres piezas y este me encantó desde que lo miré para poner mi monómero miren miren con su basecita y su tapadera muy bonito y está grueso el cristal y me encantó y esto fue todo lo que estuve comprando en Los Ángeles ya que a mí la mayoría de cosas me gusta comprarlos siempre que voy a Tijuana y sí mi chica estas fueron todas mis compras muchas gracias adiós bye